Y si tuviera que elegir entre vivir o morir no sabrían decirte ahora mismo vivo el momento Quiero vivir flotando todo el rato sin que nada me pare y sentir que estoy aprovechando todo el tiempo Hoy no queda hueco para apenas fuera fuera los problemas se me rompen los esquemas de este cuento Y solo hay una vida para ser lo que decidas y el mañana dependerá de lo que tengas ahí dentro Solo pienso en que será de mi recuerdo cuando estuve allí las noches que pasamos juntos a pesar de que hace mil No olvido todo lo que fui no olvides lo que hice por ti aunque digas que no se bien que piensas que es así No importa si no estás aquí ya tengo a quien mata por mi debimos haber follado más esa última vez que fui Ahora ya importa poco todo esto ya está roto esta es la última vez que me toco Que te follen que te den muy bien y si no es conmigo me da igual con quien Así que no me llames que pa ti no estoy somos desconocidos a partir de hoy Que te follen que te den muy bien y si no es conmigo me da igual con quien Así que no me llames que pa ti no estoy somos desconocidos a partir de hoy Y si tuviera que elegir entre volver o no volver a verte que te quede claro que escojo que te den siempre Tenerte a mi lado es perderme ya tengo a quien me quiere cuando quiero la llamo y se viene a verme No tengo ni un segundo que perder la vida se me va te paras a pensar en lo que tienes Ya no tienes na por eso me lo tomo con tranquilidad A quien le guste bien y a quien no mira en la puerta ahí está No me cuentes tu vida amiga mía yo ya me la sé A quien queremos engañar con eso de tomar café yo ya no estoy pa cuentos ya te contaré Si no me quieres ver no es por el tiempo es falta de interés así que Vete con el otro y no me rayes si ya me da igual Querías estar sola para pensar ya me contarás Todas las palabras que dijiste te las tragarás y no será lo único además Que te follen que te den muy bien y si no es conmigo me da igual con quien Así que no me llames que pa ti no estoy somos desconocidos a partir de hoy Que te follen que te den muy bien y si no es conmigo me da igual con quien Así que no me llames que pa ti no estoy somos desconocidos a partir de hoy Cuando las cosas se acaban terminan mal y no hay más ya vendrás y verás Que igual que vienes te irás que esperabas que pasara Ven y mírame a la cara no te largarás de rosas quien me la hace me la apaga Y yo verá la vida es una ruleta y pone todo en su lugar Lo que has hecho ni lo olvido ni lo perdono jamás Ojalá que el tiempo pase y te lo haga pasar muy mal Que te follen que te den muy bien y si no es conmigo me da igual con quien Así que no me llames que pa ti no estoy somos desconocidos a partir de hoy Que te follen que te den muy bien y si no es conmigo me da igual con quien Así que no me llames que pa ti no estoy somos desconocidos a partir de hoy Que te follen que te den muy bien y si no es conmigo me da igual con quien Así que no me llames que pa ti no estoy somos desconocidos a partir de hoy A partir de hoy